En este año, dedicado en su nombre a la heroína Leona Vicario, pues ya desplazó a Benito Juárez, al menos de la explanada de la Secretaría de Gobernación, que fue bautizada con el nombre de la mexicana que aportó sus ideales, lucha y también recursos económicos a la guerra de independencia allá en 1810. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dedicar y nombrar a esa importante explanada central es un signo externo de algo que está sucediendo en el país. El Empoderamiento Femenino. Pues sí, ya nos quitaron a Frida y a Sor Juana de los billetes, pues mínimo, pónganos a Leona ahí en el patio, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Muy bonito, Leona Vicario, una mujer importante en la historia de nuestro país. Y bueno, las cosas cambiaron rápidamente para Darlene Newy, un repartidor de pizzas de 89 años, y es que recibió una gran, gran sorpresa de unos clientes habituales en su ruta. Una propina de 12 mil dólares. Es que es una familia con más de 53 mil seguidores en TikTok, quien pidió a sus fans que hicieran una donación para ayudar al repartidor y el dinero comenzó a llegar. Tras recaudar los 12 mil dólares, le presentaron a Darlene un cheque firmado de parte de su familia de TikTok. Al señor repartidor lo tomaron completamente por sorpresa, ya que ni siquiera sabía que era TikTok. Pero bueno, dijo estar muy agradecido por la inesperada bendición, porque es un señor de edad adulta que sigue trabajando y pues así lo compensaron.